Aunque ustedes no me lo crean, esta es una de las reseñas que más tenía ganas de hacer, así que no se diga más y vamos a comenzar. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a este, su canal. Yo soy Robb y les traigo la videoreseña y recomendación literaria de la semana. El libro por excelencia que traigo para todas y todos ustedes es de Rick Warren, Una Vida con Propósito, publicado en el año 2002 por Sunderbrand y traído para nosotros gracias a Editorial Vida. Es de mi querido amigo Rick Warren, sí, este es un libro cristiano. Rick Warren es un pastor evangelista de la denominación Bautista, también es predicador y sobre todo escritor porque tiene un montón, montón de libros. Ya lo saben todos ustedes, yo soy abiertamente evangélico cristiano y crecí doctrinalmente a partir de los 16 años en una congregación bautista, así que este tipo de libros para mí son muy, muy familiares. Entonces, entiendo que la mayoría, no toda, pero la mayoría o gran número de libros cristianos son, duele decirlo, pero no sirven para nada. Sin embargo, hay escritores, teólogos y exegetas que de verdad hacen un trabajo muy, muy sorprendente. Tengo escritores cristianos que los tengo en un pedestal, no porque los idolatre, pero de verdad son increíbles. Ahí está John Mark Arthur, C.S. Lewis y Rick Warren entra en uno de ellos. Pero Rick Warren no es un erudito, sin embargo, Una Vida con Propósito, este libro, de verdad que es algo sorprendente por muchos elementos, no únicamente doctrinales y religiosos, porque saben que yo, en cualquier tema, soy 100% ecuánime y jamás les metería ondas doctrinales en el canal. Sin embargo, Rick Warren, al traernos Una Vida con Propósito, creo que él no dimensionaba, probablemente sí, pero ha sido increíble cómo un libro cristiano ha sido traducido en más de 85 idiomas y ha vendido esto hasta el 2019, estamos en 2020, no tengo el último dato, pero hasta el año pasado, 2019, había vendido más de 32 millones de copias originales. Creo que soy culpable de eso porque a mí me lo regalaron, yo lo he regalado como 10 veces y vale la pena, hace años en programas de televisión, al menos en Latinoamérica, vi que artistas muy famosos andaban regalándolo también, ese es otro tema, pero cuando yo lo leí tenía aproximadamente 17 años, no, 16 o 17, no recuerdo, porque la primera vez que yo tuve un contacto con este tipo de literatura fue por allá de el 2006, tenía yo 16 años, un 29 de septiembre, sí, del 2006, nunca lo olvidaré, fue la primera vez que yo tuve contacto con este tipo de literatura, después tuve una experiencia increíble en una congregación bautista, fui hasta misionero, estudié todo el protocolo y fue genial a la fecha, creo que son momentos en la vida inolvidables. Wow, les dije que este es un libro increíble y creo que en este video vienen recuerdos a mi mente súper especiales. Pero bueno, les quiero hablar más de este libro, está diseñado para leerlo en 40 días y por ello es una lectura que recomiendo a bastantes personas quienes estén teniendo un bloqueo lector o no tengan como tal un horario específico o estén acostumbrados a leer. Lecturas como estas, hace poquito hablé de como agua para chocolate que está dividido en recetas, pues este libro se parece bastante porque trae 40 capítulos con una división muy divertida porque la estrategia de lectura de este libro es súper dinámica. En cada uno de estos 40 capítulos te va desglosando de manera súper increíble la lectura que cuando te das cuenta avanzas y avanzas todos los días. Cada capítulo tiene varias secciones que son características especiales. El primero de ellos es un punto de reflexión, un versículo para recordar y una pregunta para considerar y también para compartir. Entonces, eso hace muy dinámico el libro. De hecho, en las primeras páginas te pide que alguien te acompañe. Eso tiene una onda muy doctrinal y religiosa, pero es bonito. Aquí te lo ponen como un pacto, pero es como un compromiso que hace que otra persona esté leyéndolo contigo. Esta otra persona debe haberlo leído antes que tú para que puedas compartir ese tipo de momentos con la lectura. Y eso está padre porque cuando leemos algo, sea cual sea el tipo de libro, siempre queremos compartirlo. Y a veces cuando no tenemos una persona cerca, quisiéramos buscarla en cualquier red social o donde sea. A veces estamos hablándole hasta a nuestras mascotas. Yo le he hablado hasta mi cactus. Porque cuando leemos queremos compartirlo. Entonces, esa estrategia, lejos o fuera del contexto doctrinal, es muy padre. Leer siempre con una persona especial para ti o con alguien que esté compartiendo ese amor por la literatura es un plus, de verdad. Que este libro casi a fuerza te lo conecta, te lo inyecta y es realmente algo que sirve muchísimo. Y aquí podrían ustedes tener una cuestión que es válido preguntarla. Yo les he dicho, a mí no me gustan los libros de autoayuda. Este, dicho por el autor y desde mi muy particular punto de vista, es un libro anti-autoayuda. Porque una vez siendo teísta o entendiendo el punto del teísmo, nos damos cuenta que el propósito de nuestra vida o de lo que queremos hacer no recae en nosotros mismos, sino en un creador. Por ello, el libro se llama Una vida con propósito y la pregunta en cuestión es ¿para qué estoy en la tierra? Esos son temas doctrinales que no tocaré. Yo valoraré en esta reseña porque para eso se trata el canal del valor del libro. Está súper bien escrito, es muy entretenido, avanza poco a poco y tiene cinco puntos elementales que toca en el transcurso de los pasajes porque es algo realmente bonito. Vas avanzando poco a poco, comienza explicándote lo que es la adoración, después comienza el análisis de lo que significa la iglesia y después te da a entender el tema del discipulado. Vamos, tres puntos. El cuarto punto es el ministerio, que es el hecho de servirle a las demás personas a través de una estrategia, un grupo o tu propia persona. Hay varios ministerios. Uno es tu familia, es el primero. Otro es tu primer círculo, que son tus seres allegados. Bueno, esa es la familia. El otro es la iglesia y después la sociedad. Quienes sean cristianos, no sé si haya cristianos en el canal. Conocí a una booktuber cristiana, no sé si haya más. Si hay, díganle que yo también soy cristiano, pero el canal no es un canal cristiano. Yo hablo de todo tipo de libros. Y por último te habla del quinto punto, que es la misión, es ir y compartir lo que tú crees con las demás personas. Sé que hay misioneros de todas las religiones. A todos les debo mi respeto porque el trabajo de ellos es realmente brutal. Y entre misioneros ni se pelean. Los que se pelean son muchos religiosos que andan por acá haciendo nada. Pero las personas que se aferran a una creencia, a la fe, al servir a los demás, creo que merecen nuestro respeto. Sean o no sean religiosos, eso es algo que debemos reconocer. Hay personas religiosas que hacen cosas increíbles y hay personas no religiosas que también. Hay personas religiosas que hacen cosas asquerosas y hay personas no religiosas que también. Entonces creo que debemos ser ecuánimes en ese punto. Pero bueno, esos son los cinco elementos que toca. Se los repito, adoración, iglesia, disipulado, ministerio y misión. A quienes les interesen estos temas, creo que este es un libro elemental. Es cierto, no es un libro como tal de investigación teológica. Ha sido muy criticado por exegetas, eruditos bíblicos, porque han dicho, ¿saben qué? Rick Warren solamente hizo cosas populares. Él, en lugar de hacer exégesis, que es el estudio correcto de las escrituras y de cualquier otro libro, porque podemos hacer exégesis con lo que sea. Y más, a mí que me encanta la historiografía y el estudio de fuentes fidedignas, el exégesis es una ciencia muy, muy aplicable. Pero lo han criticado porque supuestamente, y yo consideraría que sí, ocupó algo que se llama exégesis, sacar de contexto las palabras o enseñanzas doctrinales bíblicas para que éstas tuvieran un sentido más suave al momento de llegar a las personas. Creo que a veces debemos entender que para estudios sagrados, sea de la Biblia, sea del Corán o cualquier otro elemento religioso y doctrinal, debemos ser bastante, bastante, pero bastante cuidadosos con esos elementos. Sin embargo, no es algo que desprestigie por completo este libro. Creo que lo recomiendo ampliamente para personas creyentes y no creyentes. Los que son creyentes, creo que para comenzar o previo a un discipulado, por allá de los años 2000, 2000, del 2005 al 2007, les comento, yo estuve en una iglesia, tengo aquí el, bueno, continuo en estas ondas de congregarme, pero en esos momentos yo conocí al pastor Edgar y a su esposa, la señora Alicia, y me regalaron este separador a mí y a mi familia. Y está muy bonito, nunca olvido eso, porque ellos daban estudios a la fecha, la iglesia Jesucristo el Salvador, ubicada en el Dagstá, en Actopan Hidalgo, dan estudios bíblicos y eso está chido, porque si vas a conocer algo, creo que tienes que leer los elementos para poder defender o argumentar, eso se llama apologética, tus creencias y tu fe, porque es muy respetable, creas o no creas, es muy respetable. Sin embargo, estos muchachos daban un estudio que se llamaba 40 días con propósito y te ponían a leer este libro, después ya comenzaba con un estudio más teológico, yo tomé esos discipulados y no me arrepiento de verdad a la fecha, agradezco mucho a las personas que dedicaron un tiempo muy especial para enseñarme. Hoy creo que yo como docente, como profesor y como booktuber, me encanta mostrarles siempre cosas nuevas y por eso creas o no creas Una vida con propósito de Rick Warren es un libro que no deberías dejar pasar desapercibido. Lo recomiendo ampliamente y si alguien te lo regaló y lo tienes por ahí tirado, léelo, vale la pena, te lo dice Rodo, que lo leyó hace muchos años y lo ha leído como 15 veces. De verdad, una vez hasta hice audios con los capítulos, no sé dónde quedaron, creo que algún día en otro canal, porque aquí ya no lo haría, subiría audios de todo este libro. Es todo por la reseña de este día, espero les haya gustado, es cierto, yo tocaré todos los libros, en un futuro les voy a traer lecturas que los sacarán ligeramente de onda, pero de eso se trata, leer, aprender y sorprendernos. No se diga más, yo soy Rodo y este es su canal. ¡Gracias!